Es la séptima temporada de Diego Coloto en la Liga y su saber hacer en la zaga ya le ha hecho un habitual de los terrenos de juego españoles. El argentino aterrizó en la Liga BBVA en la temporada 2008-2009, procedente del Atlas mexicano. El reto de Coloto no era nada fácil, tenía que sustituir a Colochini, que acababa de fichar por el Newcastle. En su primera temporada como deportivista tan solo jugó 11 partidos ligueros, pero en la segunda ya se convirtió en un fijo en los onces de Miguel Ángel Lotina. En la Coruña disfrutó con una competición europea, disputando la Copa de la UEFA, pero también vivió la cara más triste con el descenso a segunda en la temporada 2010-2011. Sí, tuvimos ese traspié, esa amargura que al final la compensamos al año siguiente. Creo que de ese plantel que bajó 2011 nos quedamos casi el 70-80% de los jugadores y al año siguiente pudimos devolver a la gente lo que le habíamos quitado. Y también sanear un poco el interior, la deuda que tenía. Por fortuna para los coruñeses, el Depor solo estuvo una temporada en la Liga delante. En el ejercicio 2011-2012 salió campeón de la categoría de plata y recuperó su puesto entre los grandes. El ascenso es algo que recuerdo mucho, la gente, el apoyo que nos dio, el ser el equipo que tiene el récord de puntos hoy en esa categoría, el hecho de pasar tantos momentos buenos, seguramente que los guardo muy bien. Y también el primer año que llegamos, que tuvimos UEFA, que tuvimos pelear también cosas importantes. Son dos extremos, pero al final se comparte la misma buena sensación. El ascenso es uno de los mejores recuerdos que guarda Coloto en el Deportivo, pero no el único. En su memoria siempre estará un jugador con el que compartió vestuario. No tendría que pensar mucho, porque es el flaco, ¿no? Valderón. Pero dentro y fuera es un fenómeno. Y tuve la posibilidad de jugar con él, divertirme con él, entonces seguramente son jugadores que te dan esa posibilidad de divertirte dentro del campo. En la temporada 2012-2013 Coloto fichó por el Español. Esta es su tercera temporada en el conjunto perico y tras dos ejercicios sufriendo. El objetivo de esta campaña es lograr la permanencia cuanto antes y mirar hacia arriba. Intentaremos tener un buen inicio de liga, un equipo que transmita buenas sensaciones, buenos resultados y a partir de ahí ir fijando objetivos. Sabemos que la liga es muy larga, sabemos que el equipo tiene que tener un objetivo claro, que es la permanencia, que es el objetivo que todos los equipos, sacando 4 o 5, tienen como primer el abón y después a partir de ahí ilusionarse con algo más. No podemos poner el listón de entrada tan arriba sin saber cómo va a ir evolucionando el equipo. De momento en unas jornadas se medirá a su rival ciudadano, el Barça. Se verá cara a cara con un compatriota difícil de marcar. Le tocará cubrir a Leo Messi. Uno admira de gente como él la superación, ¿no? El hecho de ganar tantas cosas y seguir y seguir seguramente es lo más difícil, ¿no? Conseguir un año 40 goles, el otro 50, el otro 60, al final para lo que lo vemos por televisión y siempre pensamos que ya vendrá esa jugada mágica o ese gol o lo que fuese. Claro, pero él lo tiene que plasmar cada fin de semana. Entonces, bueno, disfrutar de esa gente o sea Cristiano o el que le guste a cada uno. Al final son jugadores que están en un nivel muy alto. El olfato goleador de Messi o Cristiano es increíble, pero Colotto no puede quejarse por la cantidad de goles que ha celebrado. En la liga ha marcado 8 con el Deportivo y 6 con el Español. Tuve la suerte de poder acompañar estos años con goles y, bueno, el año pasado he marcado 4, que es una cifra importante para un defensor y, bueno, intentaremos siempre que se pueda aportar con el equipo. Bienvenido sea. De todos estos goles, Colotto recuerda con cariño a algunos de los que ha marcado con ambos equipos. En el Deportivo hubo dos que marqué en UEFA. Fue mi único doblete y después el primero, cuando jugamos el primer partido contra el Recre en segunda. Esos dos goles son goles significativos. Y después, en el Español, bueno, el año pasado con el gol que metimos en Bilbao, que pudimos ser el primer equipo que ganó en San Mamesi, o el último gol contra los Asuna para conseguir el objetivo. Al final, los goles son goles y para los defensores siempre saben a gloria porque no son muchos. Es tan serio en defensa como se muestra ante las cámaras. A sus 33 años, a Diego Colotto todavía le queda mucho fútbol.